Y don Pedro Castillo, ya que sus hijos están brillando en el deporte de la lucha libre profesional aquí en Puerto Rico. Y ahí lo está demostrando Huracán Castillo que lanzó al campeón universal Leo Berg. Se puso de pie rápidamente pero lo sintió. Hacia la esquina donde está su compañero Chiquistar que protesta como siempre. La mente al centro cuadrilátero. Tocandado a la cabeza de Huracán Castillo por el campeón Leo Berg. Lance de cuerdas y recibió con un tope fuerte a Castillo. Verdaderamente compañero Moyano que este encuentro presenta mucha acción y sabemos que va a ser un gran encuentro por los luchadores que están dentro del cuadrilátero. Bueno y hasta este momento la velocidad siendo factor determinante para Castillo es lo que va a ver el encuentro. Ha logrado dominar en los lances iniciales aquí a Leo Berg. En base a correr el cuadrilátero y sorprender con sus buenos movimientos al canadiense. Ahí está contra las cuerdas Huracán Castillo y un buen rodillazo al área del estómago. Lleva de rodillas a la lona Huracán Castillo. Se produce relevo y ahora viene Chiquistar. Es una gran oportunidad para los luchadores técnicos ya que tienen dentro del cuadrilátero a Chiquistar. En esta ocasión no está fuera del cuadrilátero como es casi siempre usual en él como apoderado. Ahora está dentro del cuadrilátero y está siendo dominado por Huracán Castillo, hijo. Castillo ha estado utilizando muy bien su velocidad. Ahí está Leo Berg tratando de entrar al cuadrilátero. El árbitro inmediatamente se da cuenta. Va hacia la esquina a llamarle la atención. Mientras tanto Chiquistar logra ponerse en pie en el centro del cuadrilátero. Y ahí está tratando de salir del agarre de Castillo. Van a las cuerdas y ahí está Huracán Castillo con un movimiento precioso. Pero Chiquistar no se durmió y aterrizó con un buen lazo y ahí falló el todazo. Continúa la acción dentro del cuadrilátero. Trata de entrar Leo Berg. Salió a Huracán Castillo. Entró Miguelito. El árbitro estaba entretenido con el campeón universal Leo Berg. Por lo tanto, Miguelito Pérez aprovechó la oportunidad. Es ahora Chiquistar que está dominando a Miguelito que logra salir de esa llave. Y ahora sí que está venciendo Miguelito con todo de uno solamente. Lo lleva, lance de cuerdas y los recibe con tremenda patada que lo saca del cuadrilátero. Fanáticos, qué tremenda acción en este encuentro. Fuera del cuadrilátero los luchadores y Leo Berg también. Trató de ayudar a Chiquistar pero no fue necesario. Lo lleva a la cuerdas y tremendo el golpe que le aplica Miguelito. El corteo del árbitro. Uno, dos. Bueno, y luciendo imbatibles hasta este momento Huracán Castillo y Miguelito Pérez. Han sorprendido tanto a Leo Berg como a Chiquistar. Con muy buenos movimientos, una lucha muy acoplada. Están dominando. Ahí está Chiqui en dificultades visitando la lona. Y ahí está el codazo de Huracán Castillo aterrizando sobre el pecho de Chiquistar. Y cuando ve a su compañero en dificultades entra Leo Berg a darle una ayudita y evitar el conteo del árbitro. Están muy coordinados Leo Berg y Chiquistar. En todos los momentos que ha estado en aprieto Chiquistar, Leo Berg trató de ayudarlo. Ahora es Leo Berg el que entra bastante con coraje al cuadrilátero. Lo atacó rápidamente a Castillo. Está furioso Leo Berg con esos golpes tratando de destruir a Castillo. Lo lleva a la esquina, lo lanza en la esquina. Estas son las mejores condiciones Huracán Castillo en este momento. Leo Berg lo está tomando por el cabello. Y ahí está la yeguita voladora efectiva. El rodillazo, el rostro y ahora las cosas han cambiado. Leo Berg en el dominio del encuentro. Castillo en dificultades. Vamos a ver si logra recuperarse. Está recibiendo el castigo por parte del campeón universal. El público pidiendo acción. Ahí va de espaldas a la dona Castillo. Y Leo Berg continúa trabajando de forma efectiva sobre Castillo. Y en esta ocasión encontró las cuerdas Castillo. Se agarró de ella. Y el que visitó la dona fue Leo Berg. Y hemos podido observar que Leo Berg está tratando de hacer más daño que de ganar el encuentro. Entra Miguelito. Rápido lo lanzó a la cuerdas. Lo recibe con un tremendo lazo. Ataca Chiquitar en la esquina. Miguelito tomando rápidamente a Leo Berg. Con una fuerte contralona. También toma Chiquitar. Fanáticos. Qué tremenda condición la que está presentando Miguelito. Atacando ahora campeón universal Leo Berg. Trata de atacarlo Chiquitar. Recibe su merecido castigo. Entra también Huracán Castillo. Lo lleva a la esquina. Lo golpea. Vuelve Huracán Castillo. Atacar a Chiquitar. Lo saca del cuadernátero. Mientras tanto continúa la acción Leo Berg y Miguelito dentro del cuadernátero. Y ahí está un power slam tremendo por parte de Miguelito. Pero recibió una patada al área de la espalda baja por parte de Chiquitar. Que impide que se lleve la victoria a Miguelito Pérez. Ahí está contra la cuerda. Siendo lanzado Miguelito. Y nuevamente Chiquitar vuelve a intervenir. Y cayó de mala manera a la lona. Miguelito y rápidamente al verlo lastimado va a poner la figura 4 del campeón universal Leo Berg. Y Leo Berg continúa aplicando la figura 4 a Miguelito. Le pregunta el árbitro si se rinde. Miguelito dice que no. Continúa Leo Berg infligiendo mucho castigo a Miguelito Pérez. Parece que Miguelito va a invertir en la llave. Se le está haciendo difícil. Está tratando de llegar a la cuerda. Y es Chiquitar quien aleja la cuerda. Sintiendo todo el dolor. Miguelito Pérez. La campana. Fanático. Se rindió Miguelito. Suena la campana y resultan vencedores. ¡Gracias! ¡Gracias!